Me lo dieron este bonito tema porque este tema pues lo trabajamos hace muchos años y con todo gusto pues ellos quieren que nosotros lo trabajemos como se debe, ¿verdad? Sí señor, con los santañeros, con los viejitos como yo Este tema vamos a dedicárselos a todas esas mujeres hermosas que esta noche nos acompañan Tema titulado Me Gustas Tema exclusivo para Sonido Yankees Grupo Los Yes Yes Oye, son Los Yes Yes Venga el sabor, del instante, sí señor, sí señor Este tema lo dedicamos para los seminarios Que hace años bailaron estas canciones Hoy en la versión 2020 Sí señor, dicen para el Smoky y su Vianey a Yerma Serio y Jersey Un collero, un rosario, un saludo para todo mi barrio Todos los ring de coraza, niños del mal, ya presente con un llangazo Esto está a su máxima capacidad Para el bus, toda la gente de Azumiaca Chapulinazo de bienvenida Los sospechales de un príncipe Dice Toda la dinastía de OR ORG Primos Morebe Hasta Dallas Hasta Dallas, Texas Yo pensé que hasta Dallas Dije no mames Y eso que no están borrachos Hasta Dallas, Texas La Magdalena Xocopa Siempre con quien El Luis Para mi compadre Me Botello Sonido Titan Conejo TV La nueva generación De Titanis Llegaron los investigadores CM18 Bienvenidos hoy Para el Ronas Eddie Luqui Y mi niña consentida Jessy Con sabor Me gusta Chacarrita Suéltala Para los pelones del Cerrito de Guadalupe Arturo Alex Papi Chaco Chucky Chuchín Peri Pinto Para el Cañas Donde Donde si se baila y se goza Y se fuma de la masa pescosa Cholulito la grita Los sospechales de un príncipe Como dice Venga Anda diga si Escuchen esta rola Hoy van a saludar a los cuatro fantásticos De Brooklyn, Nueva York Mi carnal El Chivamases Mi carnalito El Campos Pelucas Toda la bandota Toda la bandota Que se motive la banda Que se motive la banda Dice Dice Ahí, ahí, ahí Están llegando muchos saludos Pero eso no es importante Hoy sonido bros Titanias Carrusel Fantasma Producciones Pauli Invita Del cielo que hay una rosa Y en cara peta lo decía Saludos para las chicas más hermosas Esa linda Nelly La famosa boy La pequeña red Samatrito Guanala Esas chicas HC Y acaso Ay Dios Ay Dios Ay Dios mío Este si es un tema de estreno A través de Davis C Y el Conejo TV Dice Nunca sigas en la rumba En la UDG Conejo TV Para Tatu Choco Tamales Moles Mieblas Barca 1 Barca 2 Como me gustas Hay que dos señoras y señores Bonito tema De antaño Si señor